Con el grado en Derecho de la Universidad Isabel I, podrás adquirir las competencias necesarias para convertirte en profesional del Derecho, en cualquiera de las principales disciplinas del ordenamiento jurídico, como el Derecho Civil o el Penal, Mercantil o Laboral, pero también con una especial atención a las nuevas tecnologías. ¿Te planteas conocer las leyes y saber aplicarlas con rigor y justicia? ¿Te gustaría contribuir a la actualización del ordenamiento jurídico? ¿Quisieras aprender a intermediar en conflictos para conseguir acuerdos satisfactorios o incluso más? ¿Defender los intereses dignos de tutela de los ciudadanos y tener un compromiso ético en la aplicación del Derecho? Eso es ser jurista, una profesión que te permite estar el servicio de la sociedad. Tu especialización profesional es uno de nuestros grandes objetivos, por lo que en el estudio del grado en Derecho tienes la oportunidad de cursar alguna de las menciones que ponemos a tu disposición, ya sea Derecho de la Unión Europea, Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación o Derecho y Empresa. Pero no solo eso, nuestra metodología actualizada y flexible te permitirá una fácil adaptación tanto si comienzas con tus estudios universitarios como si pretendes compaginar tu actividad profesional y educativa. El carácter online de nuestra metodología permite una actualización continua y una interacción entre alumno y profesor que favorece el aprendizaje permanente. Además, a lo largo del grado podrás estar en contacto con la realidad jurídica de nuestro entorno a través de las prácticas de iniciación profesional, de modo que cuando finalices los estudios de grado estés perfectamente preparado para afrontar el tránsito al mercado laboral, mejorar tu empleabilidad o progresar en tu carrera profesional. Gracias.